¿Y qué más pasó en el cine? Ay, te dio la mano apenas apagaron la luz. Te miró de reojo cuando los protagonistas se besaban. Resó tu hombro izquierdo con sombra derecha, viceversa. No, Miki, no pasó nada de eso. Miramos la película tranquilos y después no fuimos nada más. Bueno, pero si fueron al cine juntos es porque se están por poner de novio de vuelta, ¿o no? Sí, puede ser, no sé, chicas. Ay, a gusto es felicito, yo sabía que se iban a arreglar. Pero ahora vos me tenés que ayudar a mí a cerrar las heridas de mi corazón. Bueno, olvídate del alma en pena porque Pulgas ni registró eso, ¿eh? En serio, ¿no? Lo que pasa es que yo se lo hice re-light. Pero ahora pensé una idea mucho más efectiva. ¿Escucharon hablar de somatización? ¿Eh? ¿Y en castellano cómo se dice? Igual. Es cuando el cuerpo se enferma porque estás triste o estás nervioso por algo, pero en realidad no estás enfermo, ¿entendés? Sí, más o menos. Bueno, no importa, ya vas a entender cuando yo empiece a somatizar por mi dolor a morazón. ¿Soma qué? Bueno, bueno, escuchen que les cuento, venga.